No sé si lo leí o me lo dijo el psicólogo o lo pensé yo. Cuando se desestructura la familia quedás en un estado de orfandad. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Feliz cumpleaños, Marco! Tu arte es el mundo de la artesanía. Exactamente. Popular. Popular, sí, sí. ¿Tiene que ver con el ensuciamiento corporal? Con el ensuciamiento. Vos tenés el autocarbonizado. Entonces se puede llamar fotografía teatralizada puesta en escena. Lo importante es la posición de las manos en el retrato. Puede estar en el moma o te lo pueden meter en el orto, como bien se dice. Probable. Estaba un poco triste porque la perra está muy viejita. ¿Y se morirá sola o ahora qué? Cranberry. Herbal suplemento. No sé bien para qué sirve. A veces estoy como triste. ¿Tú sabes si tristeza lo tiene usted? Es ira. Esa ira está siendo retorcida dentro de su organismo y se trata de una pregunta tristeza. Yo estoy dentro del estereotipo del artista latinoamericano. Trabajo en ese andar y ven. Latinoamerican art. Claro, pero no es que tú no ganas plata de otra manera. Y te estoy viendo. La cama es un mensaje, la ropa tirada en el suelo. El toallón no cabe arriba de la cama. ¿Cuánto es el mínimo que puede cobrar un sicario? Puede matar a quien por 200 dólares o depende de a quién por 50 dólares también. No te vayas a gusteo, a gusteo, estuviste bien. Latinoamerican art. Argentina.